¿Cómo podemos reaccionar los estudiantes para que nos dejen de tomar como una profesión más dedicada al ocio y un poquito más a la salud? Ya que, esto es opinión personal, creo que la titulitis nos ha llevado a necesitar un título para poder ejercer sin realmente querer sentir lo que estamos estudiando. Y creo que ahí es donde fallamos realmente. Mi pregunta es... Pedro, si puede ser. Pero no entiendo la pregunta. Es importante contestar. Simplemente es cómo podríamos luchar los estudiantes, o qué deberíamos de hacer los estudiantes para que nos empezarán a tomar por una profesión dentro de la salud. Vale. Lo más rápido y accesible es hacer fisio e INEF a la vez. Eso es lo más rápido. ¿Vale? Se hace la doble titulación, que ya está en muchas universidades privadas y en muy pocas públicas. Creo que es una vía fácil, bueno, fácil, de tres años de estudio, pero en la que ya es innegable que te tiene que dejar de hacer. Entonces tú tienes tu doble perfil y es la forma más rápida y probablemente la más completa. Porque como dice Nuria, es muy importante un perfil polivalente. Entonces, si tú tienes los conocimientos de los dos ámbitos, vas a ser un magnífico profesional. Bueno, ya depende también de cómo... Esa es la más rápida. Bueno, luego el colectivo de graduados en ciencias del deporte tenemos que ganarnos, ¿vale? La experiencia profesional. La evidencia científica está ahí. O sea, no hace falta... O sea, los estudios que estamos haciendo para intentar demostrar que la actividad física tiene un papel determinante. O sea, está por todos sitios. Es que no hace falta buscar mucho para observar que la actividad física no es deporte, ¿vale? No es solo el deporte, que es que muchas veces enfocamos el plan de estudios solo al deporte. Entonces, que la actividad física, cualquier forma recreacional de actividad física, tiene un impacto importante en la salud. Entonces, demostrar eso es muy, muy sencillo. Ahora, que se lo crean los demás y que no lo asuman como competencias propias, es donde está la lucha. Os puedo garantizar que durante mi vida profesional he trabajado muchas veces con fisioterapeutas y no he tenido ningún problema. Nunca. Trabajo en un equipo multidisciplinar con mucha frecuencia. El problema son los colegios profesionales, que se tiran los trastos a la cabeza. Entonces, a mí, porque se tiran los trastos a la cabeza. Es su labor. Defender a cada uno de sus colectivos es su labor. Pero yo trabajar con un profesional de fisioterapia, o yo soy fisioterapeuta o tengo que trabajar con uno. Entonces, me parece que lo que hay que delimitar son las competencias. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Y cómo nos podemos ayudar? No cómo podemos competir. Yo no compuito contra ellos. Entonces, espero haberte contestado. Vamos a tener que ganarnos, ¿vale? Y nunca, no nos van a ceder esa cuota de mercado. Esa cuota de mercado la vamos a tener que ganar. No sé si a codazos o con capacidad profesional, pero la vamos a tener que ganar. Y de momento, en mi opinión, no la tenemos. Mi pregunta era un poco más a la actitud que teníamos que tener los estudiantes. O sea, las competencias que deberíamos adoptar. O sea, yo creo que una de las grandes diferencias que te dan los estudios universitarios es la capacidad de autocrítica, ¿vale? A no creerte todo lo que te dicen. Entonces, incluso en las propias clases. Yo lo que fomento es que yo no me creo absolutamente nada que venga de un alumno. Devolvérmelo. Devolvérmelo. Si no os puedo argumentar mi discurso, devolvérmelo. Yo lo que quiero es autocrítica. Y una de las principales cosas que hacemos es, ¿qué te preocupa? ¿Qué te gustaría saber? Vamos a hacer una búsqueda en Medline para ver si podemos encontrar una respuesta. Lo probable es que encuentres más preguntas y no una respuesta. Pero tengo que ayudar a que lleguéis a tomar vuestra propia posición. Entonces, ¿cómo hacer esto? O sea, la diferencia de los estudios universitarios. Crecer como profesional significa no solo saber hacer cosas, sino saber por qué las haces. Y eso te lo dan los estudios universitarios. Tenemos que fomentar esa actitud crítica de una manera más intensa. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Muchas gracias. Mi pregunta dirigía a Nuria García, sobre todo por su empresa y el cargo en el que está. Es sabido que las grandes empresas de alimentación, videojuegos y otros sectores utilizan servicios de empresas de marketing que utilizan el Big Data e inteligencia artificial para que sus productos sean un hábito entre la gente. Entonces, mi pregunta era cómo debe el sector CAFIT servirse de estas herramientas de Big Data e inteligencia artificial para lograr que el deporte y la salud sean un hábito generalizado en la población. Muchas gracias. Pues sí, como bien dices. ¿Cómo te llamas? Perdona. Álvaro. Bueno, nosotros ahora mismo, como cadena, que tenemos que estar en la máxima exponente de innovación, necesitamos de ese tipo de plataformas. Entonces, igualmente, he dicho que la formación o el plan de estudios debe de ir enfocado a esa polivalencia o a ese enfoque o a esa dirección a lo que vais a terminar dirigiendo vuestra vida profesional. También debería entrar ya, igual que en los recursos de comunicación, como ha dicho Jesús, que creo que faltan también, pues un recurso de todo ese estudio de Big Data, precisamente por la demanda que estamos teniendo los ciudadanos y nuestros propios clientes, ya sea a lo que nos dediquemos, alumnos, clientes, todo eso y más. A futuro va a estar en la orden del día, con lo cual veo de necesidad el incluirlo en los ciclos formativos. De la misma manera, y vuelvo a insistir porque creo que es importante, todos esos recursos de coaching, de trato con personas y comunicativos, creo que para mí es importante. No sé si te he respondido. Sí, gracias. Hola, mi pregunta va sobre los deportes de equipo o deportes colectivos. ¿Qué importancia le dais en estos deportes en los que te enfrentas a un grupo tan grande de jugadores y la toma de mediciones a veces lleva mucho tiempo, que les aparte el entrenamiento? ¿Qué importancia le dais a las tecnologías respecto a otras formas de valoración más subjetivas, como puede ser el RPE? ¿Y qué tecnologías os parecen más aplicables, más útiles y que midan variables más interesantes en estos deportes? Bueno, pues mucha, pero vamos a partir de la carencia, es decir, de la gran limitación, que es el tiempo. Si tienes un grupo de personas amplio, tienes que valorar cada herramienta en la perspectiva de qué me va a aportar y cuánto tiempo voy a tener que invertir en hacer esta valoración. Porque cuando hablamos de valoración, es importante tener en cuenta que tiempo que estés valorando es tiempo que probablemente no puedas estar haciendo otro tipo de actividades. Entonces, teniendo en cuenta esto, a mí me parece que la utilización de la tecnología y sobre todo los avances tecnológicos nos han dado la posibilidad de eficientar muchísimo en tiempo. Yo personalmente utilizo muchísimo, de hecho en todos los entrenamientos, los acelerómetros, precisamente porque me dan un dato, bueno, no voy a profundizar sobre el feedback en directo, la motivación, etc. Pero sí que me dan un dato de control constante respecto a la mejora, el momento de forma en el que me llega el deportista, etc. Y creo que este tipo de herramientas tecnológicas y la valoración subjetiva son dos caras de la misma moneda y ambas las tenemos que utilizar. Porque de hecho, el deportista, en los deportes de equipo, las emociones, las sensaciones se valoran de forma, yo diría que incluso exagerada. La sensación del deportista es trascendente para él. El sentirse fresco, el sentirse con chispa, el sentirse lento, el sentirse pesado, el sentirse fuerte. A esto se referencia constantemente mucho más que a los datos que te da una evaluación. Entonces es muy importante utilizarlos y que el uso tecnológico de las evaluaciones que tú hagas retroalimenten positivamente esa valoración emocional que realiza el deportista. De me siento bien recuperado, me siento más fuerte, etc. Por resumir un poco la respuesta es que considero necesario utilizar ambas. Pasarte solo en emociones no tiene ningún sentido porque además puede haber un impas entre la realidad y lo que siente el deportista. Y además siempre vas a estar en manos del resultado porque el resultado hace que influye de forma drástica en la emoción. Pero al mismo tiempo utilizar herramientas objetivas que te permitan medir, insisto, con eficiencia. Porque si no ningún entrenador, ningún cuerpo técnico va a tirar para adelante que tú tengas que utilizar un día completo para evaluar a tu equipo cada tres semanas. Esto es inviable. Y yo en concreto en la selección estoy seguro que eso no lo podría hacer. Buenas. Mi pregunta es para Jesús. Vale. Aquí. Ah, perdón. Estaba ahí una mano. Vale. Mi pregunta es sobre el alto rendimiento que últimamente se está llevando todo a medición de estado de hidratación, los kilómetros que hace tanto jugadores y tal. Y como que se está dejando un poquito de lado, se está aumentando el porcentaje de medir todo y dejando tanto un poquito menos en la tasa de decisión del jugador. Que si tú lo ves así o en qué porcentaje lo ves así o si va a tender más a medirse todo e incluso a medir la tasa de decisión del jugador. No sé si entiendo por completo la pregunta. Quiero decir, ¿a qué te refieres con la toma de decisión del jugador y medir la toma de decisión del jugador? Si tú, por ejemplo, medimos al final un montón de cosas de los jugadores, pero lo que en realidad luego en el partido hace el jugador es lo que en ese momento él ve o él siente que tiene que hacer. Y si tanta medición al final es aplicable sin medir o si se tiene que medir también la decisión del jugador. O sea, si se podría medir la decisión que hace el jugador durante el partido. Bueno, vamos a intentar contextualizarlo. Yo creo que la toma de decisión en los deportes de equipo nunca va a dejar de ser trascendente. Yo creo que los entrenadores lo tienen tan claro, tienen tan claro que el rendimiento depende de muchos factores, pero que uno de los más determinantes es la toma de decisión acertada, que no me cabe duda de que seguirá teniendo un papel predominante. Pero también es cierto que todas esas variables que medimos nos ayudan a entender lo que pasa en el juego y nos ayudan a entender mejor cómo afectan todas esas variables precisamente a la toma de decisión, a que un jugador decida correcta o incorrectamente. El peligro, el reto al que nos enfrentamos ahora mismo es cuáles son los datos que desecho y de hecho cuando nosotros tenemos datos en directo de todas las variables que han pasado en un partido, la pregunta siempre es cuáles son las variables que desecho y cuáles son las variables que analizo porque creo que pueden ejercer una gran influencia en el rendimiento del equipo. Y en esto es en lo que el preparador físico debe ser experto. Cuáles son los datos que simplemente se podría quedar un periodista sin más y cuáles son los datos que a ti realmente te importan. ¿Te importa la distancia total que ha recorrido tu deportista? Igual no es un dato trascendente. ¿Te importa el número de sprints o no te importa el número de sprints? Igual este sí. ¿Te importa la velocidad a la que realiza el sprint o no? Es decir, aquí sí que tenemos que ser capaces de tener un buen criterio para seleccionar unas variables u otras. Dicho esto, yo insisto, la toma de decisión siempre va a jugar un papel muy relevante y creo que eso no va a cambiar porque al final que tú logres superar o no al defensor depende de tu toma de decisión fundamentalmente. Lo demás juega para que lo lleves a cabo o que metas gol o no metas gol depende también de que la decisión sea adecuada. Hola, gracias. Soy Yaiza. Mi pregunta es para Carlos. Respecto a lo que has hablado de individualizar las asignaturas y crear carreras, por ejemplo, de gestión deportiva, educación física, yo apoyo esa idea y mi autocrítica respecto a esa idea es que a lo mejor los intereses económicos están de por medio, es decir, que un máster al final es una inversión económica bastante elevada que si individualizas en carreras la suma de esos pagos de matrículas no llega a tan elevada cifra como puede ser un máster. Entonces puede ser a lo mejor uno de los motivos por los que no se acelera el cambio, por lo que directamente ni lo hacen y salimos perjudicados entre comillas nosotros porque es verdad que andamos divagando durante cuatro años hasta que llega el momento de la especialización. Entonces quiero saber cuál es tu opinión, si crees que se ha acertado mi pensamiento, si estás de acuerdo y en el caso de estar de acuerdo cuál sería tu plan directo de acción en cuanto al cambio. Vale. Bueno, en primer lugar es un tema del que no tengo ni idea. No es mi grado de experiencia, no es a lo que me dedico. Más bien trasladé una opinión de cómo veo yo a mis alumnos y cómo me vi yo a mí mismo, pero estoy de acuerdo con tu posición. Es decir, lo del famoso 4 más 1 o 3 más 2 tiene implícito el problema de que los créditos de máster se pagan más caros que los créditos de grado, entonces si dejas más años de especialización al máster pues al final la formación total sale más cara en teoría en ese modelo. Pero no iba yo tanto por ahí, sino que iba en el modelo que escojamos, incluso el que tenemos actualmente, que sean los mismos cuatro años, pero dentro de esos cuatro años a mí como deseo me gustaría que el plan de estudios tuviera más especialización o de manera ideal que hubiera carreras diferentes. una carrera que fuera solo entrenamiento, otra que fuera solo educación física, otra que solo fuera hacia física y salud, pero eso es más como un deseo, no es que tenga nada estudiado ni ninguna propuesta. En ese caso ya eliminarías el máster porque ya lo estás haciendo dentro de la carrera, entonces por eso digo yo, a ver, no eliminar, pero... Me refiero, creo que lo comentó antes además, de hecho cuanto más sabes, más te das cuenta que no tienes ni idea. Entonces, cuatro años, aunque sea un grado muy específico solo de entrenamiento, en cuatro años tampoco te daría tiempo, porque entre otras cosas, mientras estás haciendo el grado ya va avanzando la ciencia. Entonces, cuando estás en cuarto, lo que estudiaste en primero a lo mejor ya está desactualizado. No sé si yo en ningún momento eliminaría el máster, eso no es lo que quiero decir, pero que... Me refiero que yo lo que abogaría más es dentro del grado, no sé qué hacer con el máster, si en el tres más dos o el cuatro más uno, pero mi propuesta, bueno no propuesta, porque no tengo nada estudiado ni nada propuesto de manera seria, pero que mi deseo, por así decirlo, sería que la especialización fuera un poquito más temprana en la carrera, no estar cuatro años divagando un poco. ¿Vale? ¿Ninguna pregunta? Bueno, pues... Yo, Pablo... Mi pregunta era para Pedro J. Era un poquito que explicárselo un poquito más de... Antes que has dicho el 85% experiencia, 15% ciencia, ¿por qué piensas así? Y si piensas que va a ir a más, porque aquí muchos de nosotros al leer artículos y tal, pensamos que, por lo que se ha hablado antes, es que tenemos la verdad absoluta y, bueno, con eso que tú has dicho parece que es al revés. Bueno, voy a responder seguramente de una forma que no sea muy académica, pero creo que la idea te quedará clara. Las opiniones son como los culos, que cada uno tiene uno, pero a veces es mejor no enseñarlo. Entonces, creo que esa opinión de 85-15, 90-10, es irrelevante. La cuestión es que para mí es mucho más relevante el conocimiento práctico que el teórico y me dedico a la ciencia. ¿Vale? Sin embargo, esa parte científica me parece determinante en el avance del conocimiento. ¿Vale? O sea, aborrezco a los científicos que creen que su trabajo es el único válido, pero a los prácticos que creen que solo la experiencia es importante, de igual manera. Entonces, para mí la virtud está en un punto ecléptico no sé en cuál. ¿Vale? No he encontrado el punto ecléptico. 85-15, da igual, es irrelevante. La cuestión es que el movimiento se muestra andando. Y yo, un profesional, ¿vale?, lo evalúo no solo por lo que hace, sino por cómo fundamenta lo que hace. Sea un fundamento científico o empírico. ¿Vale? Es decir, que probablemente si su fundamento viene de la experiencia, ¿vale?, estará bien. Pero no debemos dejar de pensar que el avance del conocimiento universal necesita el conocimiento científico por lo sólido que es. Yo puedo pensar que en mi equipo ocurren una serie de circunstancias, pero pensar que en el resto de los equipos del mundo pasa lo mismo, eso solo puede demostrar la ciencia. Tú puedes demostrar empíricamente que en tu equipo ha pasado esto, ¿vale? Pues muy bien, pues en mi pueblo hay melones de una roba, pero no es lo frecuente. ¿Sabes? No tiene nada de frecuente eso. Y yo puedo argumentar aquí que eso en mi pueblo es frecuente. Ya, pero es que en mi pueblo pues hay 10 millones de melones. Entonces, claro, pues entre 10 millones de melones, pues es normal que salgan dos extraordinarios. Pero de ahí argumentar que eso va a ser la norma me parece un poco irracional. Entonces, creo que hay que ser conscientes en cuanto a la toma de decisiones que también preguntabas antes, y así aprovecho. No somos conscientes de que el más del 90% de nuestras decisiones en todos los ámbitos son inconscientes. Porque no podríamos manejar toda la información necesaria, ¿vale? Para tomar decisiones objetivas, ¿vale? A mí me gusta mucho un sistema que espero que vea la luz dentro de poco tiempo, que se llama Sistema Objetivo de Toma de Decisiones. Que intenta cuantificar tus opiniones. Y sobre todo registrar por qué has tomado esa decisión en ese momento. Porque es muy injusto tomar una decisión y criticarla dentro de 10 años. Porque dentro de 10 años vas a tener mucha más información que tenías cuando tomaste la decisión. Entonces, las personas cuando toman decisiones tienen la información que tienen, la procesan en ese momento y toman la decisión con base a eso. Entonces, es injusto que 10 años, es que lo hiciste, es mal, ya, pero es que era la información que tenía. Cuando un deportista lanza o no, o sea, hay muchísimos estudios, hay muchas líneas de investigación sobre la toma de decisiones en deportes colectivos, ¿vale? Y sobre el rendimiento, sobre qué variables biomecánicas, fisiológicas o incluso comportamentales, o qué tipo de intervenciones hay que hacer para que la toma de decisiones de unos determinados deportistas sea más eficaz. Y yo ahí, en el ámbito del rendimiento deportivo, lo tengo claro. En el rendimiento deportivo es llegar antes, meter más goles, saltar más lejos. O sea, aquí estamos midiendo para qué. Porque muchas veces medimos y no sabemos ni para qué medimos. Entonces, vamos a ver. Vamos a contextualizar las cosas. Que yo lo que quiero saber es cómo un señor mete más goles. O cómo salta más o cómo llega antes. Entonces, medir para eso. ¿Vale? Espero haberte contestado. Vale, creo que eso es la última pregunta para Nuria. ¿Qué es lo que más valoras a la hora de contratar a un entrenador personal? Porque en varias entrevistas que he hecho, sobre todo lo que se busca más son comerciales que personas que sepan hacer, evidentemente, un buen entrenamiento. Pero inciden mucho en el tema de saberte vender y al final captar al cliente. Entonces, ¿tú qué es lo que más valoras o en qué proporción valoras más? Un buen entrenador que a lo mejor no tenga tantas habilidades comunicativas o que se sepa vender mejor que uno que es muy bueno vendiéndote la moto, por decirlo así. Pero luego no sea tan eficaz en su entrenamiento. Pues a ver, yo voy a caer otra vez en la tendencia del equilibrio perfecto, que sería tener un poco de todo. Sí que es cierto que yo en mi equipo construyo una columna vertebral y luego piecitas, las costillas, tal. Entonces, depende de la necesidad que tenga. A lo mejor tengo una necesidad específica de entrenamiento de triatlón o de natación y me puedo conformar con una persona que técnicamente va muy bien, pero que comunicativamente o que no se sabe vender porque ya tengo esa demanda. Entonces, lo ideal sería un entrenador que tenga un conjunto de todo. Y hablando un poco de eso, del venderte, ahora mismo el tema de redes sociales, cómo está, ¿no? En todo el tema de los influencers estos y demás, que realmente es como… se saben vender muy bien. Y realmente en contenido puede que no tengan nada. Y hay muchos que en contenido también tienen. Entonces, si tú tienes la capacidad de lo que sabes, ponerlo al servicio de la necesidad que hoy hay, y está clara que es sacarte una marca, una marca propia, que eso es muy importante, pues vas a ser mejor, entre comillas. Entonces, es un equilibrio entre cantidad y calidad. Sí que es cierto que las herramientas comerciales tampoco se dan, aprovechando ya en las carreras el hecho de venderte. Y hoy por hoy la empresa privada es fundamental. Una empresa privada nos exigen unos objetivos X y depende del gestor, ¿no? De los gestores intermedios te van a valorar por eso. No hay otros gestores que valoramos otro tipo de herramientas y comunicaciones. Entonces, tú tienes que crear como director técnico, en este caso, un equipo que sume un poco todo, dentro de que tengas una columna vertebral, que en mi caso, desde luego, la elección es que tenga de todo. Porque es fundamental. Tú puedes tener mucho contenido, pero si no sabes expresarlo, si no sabes convencer a tu cliente, ya simplemente en el contexto técnico, como para encima también eso, venderte y sacar más entrenamientos. Porque eso es una cuestión de si les gustas, te compran más. Y eso hoy por hoy no puedes obviarlo. Es así, la realidad de empresa privada es así. Y también, ojo, porque hay mucho entrenador muy técnico, se apunta muy de testear, de sus aplicaciones, tal, pero no sabe expresarlo. Y la gente, al fin y al cabo, y va un poco a colación de tu primera pregunta también, para mí es un honor mover a la gente a través del ocio. No nos olvidemos de eso, también. O sea, empresas como Les Mills, que no sé si conocéis, al fin y al cabo, no es la tendencia ahora mismo, pero lleva moviendo muchos años a muchas personas. Y gracias a ese tipo de comunicadores, o expertos comunicadores, movemos a la gente. Entonces, yo creo que todo vale equilibradamente. Una cosa no puede estar sin la otra, si no tienes ese contenido. Porque defiendo y vuelvo a defender esa autocrítica que tenemos que hacer y esa base en conocimiento y ese intrusismo que hay. Entonces, yo creo que un entrenador, en este caso, para ti completo, sería que tuviese todo. Y sí es necesario. Y yo me quedaría con ese. Que luego, a lo mejor, tengo especialistas que se les da mejor una cosa que otra. Por ejemplo, intentaría, como formadora y como gestora de personas, aportarles esa parte que le falta. Bueno, ahora sí que sí, es la última pregunta. Soy Alberto, alumno de último curso de CAFI. Y mi TFG va sobre las habilidades visuales en el portero de fútbol. Y me gustaría medir la anticipación o las fijaciones del ojo en que se fija el portero de fútbol. Y me gustaría que me ayudaran a cómo podría medir ese tipo de habilidad visual o ese tipo de concepto. Bueno, voy a iniciar con la información quizá más incómoda. Creo que no te voy a poder ayudar en cómo lo vas a poder medir. Pero te diré quizá una información que me parece determinante. Que es que un portero habitualmente para un balón porque ha tomado la decisión antes de que el balón salga. O antes de que el balón contacte con el pie. Y eso lo hace porque el portero aprende a lo largo de su trayectoria y sobre todo si ha tenido buenos formadores. Aprende a leer los indicios que le van a hacer interpretar dónde va a ir ese balón. Dicho de otra manera, aprende a leer la situación que está ocurriendo para que antes de que salga, él pueda desplazarse y llegar a tocar el balón. Porque si saliera al mismo tiempo que el balón, no llegaría. Y eso sí que hay evidencia de ello. En la mayoría de los casos, a no ser que el balón fuera muy lento. Por tanto, de alguna manera, creo que la cuestión clave, lo que diferencia a los porteros de élite, que no lo son, es la interpretación de los indicios. Cuál es la posición corporal, cuál es el gesto y a partir de ahí tomar la decisión adecuada. De hecho, los buenos entrenadores lo que hacen es fundamentar por fases ese aprendizaje. Empezando desde cuestiones tan sencillas como hacia dónde va su cuerpo, a llegar a interpretar cómo tiene la muñeca, en nuestro caso, en malo mano. Esto es lo que yo te puedo aportar. Gracias. Yo creo que siempre cuando nos enfrentamos a este tipo de preguntas, lo primero que tenemos que saber responder es si tengo los medios tecnológicos necesarios para poder medirlo. Tengo un alumno de TFM este año que a mí me daba ya hasta apuro porque le he tirado cuatro ideas distintas del TFM, pero no porque me parecieran malas, sino porque no podía medirlas. Me decía, pues tengo una idea, Carlos, yo creo que podemos medir daño muscular. Digo, vale, pero tú puedes medir el daño muscular. ¿Tienes para medir la ceca en sangre o tienes para medir...? Bueno, venga, vale, vamos a medir, y tampoco podía ninguna de las ideas que me iba diciendo, disponer de actividad electromiográfica. Digo, pero ¿tienes electromiógrafo? Entonces, claro, hay que partir primero de esa base. Entonces, en tu caso, para todo tema de seguimiento visual y demás, pues esas gafas que siguen el movimiento de las pupilas y demás, pues me imagino, y sin ser un experto exactamente en ese tema, me imagino que podría ser la herramienta gol estándar. A nivel así más de andar por casa, por así decirlo, pero que pienso que tiene también mucha aplicación, el análisis de vídeo puede ayudarte mucho. Lo que decía antes Jesús, por ejemplo, que el portero toma la decisión de moverse hacia un lado o hacia el otro antes de que el deportista impacte, pues no sé, se me ocurre, por ejemplo, que puedes grabar en vídeo, y luego, si es un vídeo en cámara lenta, mejor, y luego, por ejemplo, con software gratuito, como puede ser el Kinobea o cualquier otro, pues calcular el tiempo que ocurre desde que el portero se mueve hasta que el jugador impacta. Entonces, esa desviación entre el tiempo que tarda el portero en moverse y el balón en impactar, pues cuanto más grande sea, implica que el portero ha anticipado antes. Entonces, no sé, puede ser algún tipo de solución si no tienes lo que es la tecnología que permitiría medir eso como el seguimiento de la pupila. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a los cuatro, por favor. Gracias. 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 Gracias.